Aztele.tv Aztele.tv Buenas tardes amigos, en tus propias palabras soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque vamos a hablar de dos cosas que es verdaderamente importante. Primero hablaremos de pensamientos de un lonático, veremos una muestra de las pinturas que tengo atrás y ahorita los acercarán, pero estaremos platicando con Sergio Pérez Borroel, gracias Sergio por estar aquí con nosotros. Vamos a platicar muy padre de tus obras y ya se están viendo y se ven preciosas, vean libro, bueno hay obras y lo vamos a platicar y más tarde platicaremos con, perdón Sergio, disculpa, maldito alcohol te digo, es que estamos cumpliendo 7 años y yo ya me estoy hasta las chancas. Bueno espero, pero es parte del show, es parte del show, digo es para divertirse. Sí, claro y más tarde platicaremos con el creador de Grandeza Hispana que ahorita estará llegando también, o sea es un programa muy interesante, pero vamos contigo Sergio. En primer lugar, vi que durante el evento de Grandeza Hispana estaban tus obras exhibidas, muy padres, si se dan cuenta por favor cámaras, si quieren aquí imaginar, bueno proyectar un poquito, estamos viendo tres pinturas. Esas son otras, pero... No, no eran las que estaban ahí, nada más perdóname, ¿cómo se llaman? Es de una serie que se llama Erotismo Fantástico Amoroso. Erotismo Fantástico Amoroso, nada más platícanos, en la primera parte que estamos viendo, en la primera pintura. Este, bueno mira... Ahí está bien o las voy jalando, las muevo, ok, las voy a mover tantito nada más, perdón. Para que la gente vaya apreciando y así lo acerco a la cámara, lo estamos acercando, ahí estamos acercando a la cámara. En esta, ¿qué es lo que nos quisiste mostrar Sergio? Pues mira, todas las pinturas son de una serie de Erotismo Fantástico Amoroso, o sea, lo que yo trato de exponer o trato de plantear es que el amor puede ser tan carnal, pero tan sublime y tan espiritual y tan profundo. Eso se llama la pareja. Todas las personas tenemos diferentes tipos, o sea, cuando nos unimos nos identificamos de diferentes formas. Si se dan cuenta es un torso, pero obviamente son con diferentes texturas, formas y colores. Y de tal forma que la pareja, o sea, para mí es como un torso, y está un hombre y una mujer y de acuerdo a cómo se van formando, pues digamos que van formando sus brazos, sus piernas, su cabeza. Y obviamente si hay una armonía, pues caminan, o sea, caminan, empiezan a caminar de una forma más libre y encuentran una armonía, eso se llama. Y este es parte del Erotismo Fantástico Amoroso, que es una serie, es un trabajo de como dos años y son muchas piezas, y decidí mejor ponerle así, o sea, Erotismo Fantástico Amoroso, y nada más numerarlas, ¿no? Uno, dos, tres, porque son muchas, 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 ¿no? Y por acá tenemos otra también, que nos van a hacer favor, es en tela y en otro material. No, no, esa es una técnica que yo la manejo que se llama fotoescultura digital, sí, o sea, fotoescultura digital sobre canvas, y a veces, a veces tengo las obras y las intervengo, ¿no? O sea, y en otras ocasiones, pues no, o sea, tal como están, ¿no? Si quieres proyectar a esta, o la levanto, ¿está bien ahí? Mira, lo que pasa es que estamos viendo tus obras, y fíjate que fuimos a veces un tanto, bueno, fuimos al evento, y vimos las pinturas y todo, y decimos, bueno, están muy padres, pero hasta ahí no preguntamos más, y gracias a esta oportunidad de que tú estás con nosotros, gracias serio por estar aquí. No, gracias a ti. Y sobre todo, no solo eres pintor, eres artista, escritor, o sea, hay algo que no hagas dentro del mundo artístico. Pues mira, este, yo empecé desde muy chavo, o sea, desde muy chavo, este, empecé a componer, o sea, desde los 15 años, o sea, empecé a componer, soy cantautor, pero, y toda la vida lo he hecho, y, y me gustó siempre el arte, y estudié teatro, este, cine, televisión, o sea, muchas cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, a fin de cuentas, ¿de qué me van a servir, no? Yo, eso es lo que pensaba. Y finalmente, yo le digo a la, a la gente, a los chavos, a los jóvenes, ¿no? Que, que, o sea, desarrollen sus cosas, este, métanse un poco en el arte, este, para que sublimen todo lo que traen, y, y hagan, hagan de su vida algo distinto, porque uno no sabe cuándo te van a durar, para qué te van a servir las cosas, y la verdad, en este sentido, me di cuenta que, a través de la pintura, y también de la escritura, o sea, pude canalizar todo, todo lo que yo había aprendido, que es impresionante, o sea, vaya, como, como tú, todos los, todos los conocimientos que adquieres durante tu vida, cómo los vas, los vas canalizando de una forma, este, positiva y productiva, para ti como persona, yo por eso, inclusive a mis hijos les digo, sé que son mi adoración, mis hijos les digo, ¿saben qué, chavos? Si tienen problemas, si tienen, este, dudas, o cualquier cosa, expresenla a través de una actividad artística, no que se dediquen a eso, yo no estoy diciendo que se dediquen a eso, o sea, pero sí, el arte, la cultura, la música, y todo ese tipo de cosas que, que sirven para expresar lo que sientes en el alma, y todos tus sentimientos, y todo lo que vives, te sublima, te hacen ser mejor persona. Oye, pero tengo una duda, yo te estaba diciendo que, que en qué materia no, no has participado del mundo artístico, pero yo te veía hasta, estabas de conductor, estabas de actor el día de la, o sea, tú le estabas entrando a todos, porque de todo te llamaron, ¿no? Pero aquí tengo una duda, tú cómo enseñas, o cómo compartes el arte, ya no me refiero con nosotros, porque es obvio que es a través de la, de tus creaciones, pero me refiero, cómo lo compartes con tus hijos, cómo, cómo les despiertas esa sensibilidad artística. Fíjate que, que este, es una, primero es una excelente pregunta, porque, porque pues tiene que ver con, 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 para mí, con la razón de ser, ¿no? Con la razón de ser de lo que, de lo que, de lo que soy, y de lo que después, este, reafirmé, ¿no? Este, porque yo me inspiré con, 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 a través de, de, de que tuve un problema con mis hijos, no los vi, etcétera, etcétera, que es otra historia, y pensé precisamente en hacer algo que yo pudiera, a través de, de, de mi dolor, sublimarlo y mostrarle a mis hijos. Y yo, a, a ellos, eh, les doy el ejemplo, o sea, eh, les digo, miren, chavos, yo tengo esto y les muestro lo, lo, lo que tengo, y cómo, 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 cómo yo, lleva, he llevado el proceso. No me, no me meto en, en cuestiones más fuertes que con relación a mi vida, porque a veces hay cosas que son más personales, e inclusive ni a los hijos hay que decirles, porque no tiene sentido, pero a lo que me refiero, que, que, que los voy introduciendo, ellos, eh, les muestro de alguna parte de, 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 de mi vida, en la cual ha sido difícil, etcétera, y les digo, miren, chavos, o sea, me pasó esto, pero miren, todo lo que logré, o sea, todo lo que logré, y cómo, cómo es que yo, este, cómo es que yo, a través del arte me, me logré superar. Y les muestro, ¿no? Les muestro, miren, viví estas cosas que son fuertes, pero miren, el resultado es esto, o sea, lo sublime. Y viví esto y tengo canciones, y viví esto y tengo esto, y viví esto y hice esto. Entonces, ellos de alguna forma lo están viendo, ya no por una cuestión, este, de egocéntrica, que se crea una superman, nada de eso, sino es una cuestión de, de, artística, es una cuestión creativa, y que lo vayan viendo, ¿no? Y irles diciendo a la par que, cómo es que ese proceso fue ayudando como persona, ¿sí me explico? Que vayan sabiendo, ¿no? Que cómo es que ese proceso artístico, a mí me ayudó como persona, entonces, sí. Fíjate que, tú has dicho cosas interesantes, ese proceso, nosotros ya hemos tildado a los jóvenes de que ni estudian, ni trabajan, ni trabajan, ni calificamos de niña y todo, pero realmente, como adultos, no les hemos creado las oportunidades adecuadas, y de alguna manera nosotros somos los que lo calificamos, pero ellos no nos califican tanto, ¿no? O sea, como que nosotros ponemos más perjuicios a ellos que lo que debieran de tener, ¿no? Y qué bueno que lo haces así, que lo compartes, y sobre todo, qué bueno que los adolescentes, los niños que están en ti, que son tus hijos, que tengan este tipo de decir, oye, si mi papá pudo y pudo superarlo todo, qué padre, qué padre, voy a intentarlo, ¿no? Y eso es muy agradable. Fíjate que, una de las cosas que yo les digo, ¿saben qué? Porque sí me ha costado trabajo, pero apenas, afortunadamente, pues ya, ya, o sea, ha habido muy buenos resultados, ¿no? Pero, pero, yo les digo, es que no es fácil, y les digo, es que su papá no es, no es un papá normal, les voy a decir, papá, ¿por qué no eres normal? O sea, se me dice, ¿por qué no eres normal? ¿Por qué no puedes tener un papá normal, no? Le digo, pues no, hijo, pero, le digo, pero bueno, o sea, por eso me he tardado, le digo, pero ahí está, o sea, todo lo que he trabajado, el patrimonio, usted es parte de ustedes, o sea, pero sí me dicen, o sea, papá, ¿por qué no eres normal, no? Entonces, este, yo estoy feliz, ¿no? Por ser así, y una de las cosas que más orgulloso estoy, es que me dicen, bueno, oye, este, en las cosas que hago, ¿no? Oye, ¿qué te fumaste? ¿Qué hiciste? Pues no, no necesito nada, o sea, no, 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 no fumo, casi no tomo, o sí me divierto, y todo, pero no, y no, pues drogas, pues menos, o sea, nada de nada, o sea, vaya, yo, yo, es una cuestión ya, ya muy íntima, ya personal, ya, ya como que uno ya lo trae en las venas, y aparte, si eso ayuda a las personas, o las motiva, o lo que hago le impacta de una forma positiva, o lo confronta, o algo, algo sucede en sus vidas, digo, Dios mío, gracias, algo pasó. Ya nos vamos ahí, nada más te pregunto, ahorita un mensaje, y obviamente agradeceré tu participación, pero rápidamente, Servio, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues soy un ser humano normal, que trata cada día de superarse, y de ser mejor, y sublimar todo lo que vive, y tratar de dejar algo a las nuevas generaciones, que los impulse, los motive, y que los ayude a ver un mundo diferente, y que, y que, cada persona tiene el poder, en sus manos, no poder así, desde el otro, no, el poder personal, para, para poder transformarlo. Y al final, un lunático. Sí. Perfecto, gracias, Servio, hacemos una pausa, regresamos, estamos en tus propias palabras. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020, dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, MISCUAC, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. MISCUAC, Delegación Benito Juárez. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. �JC TCとエレクションのアメリカー 230年 わりにいます。 今度は私の間について 大きな disposição、 電子家のディーテン条件のコチュada 都市労うこと、 地のないев瀑 elenノ East 和ラギの間に上がる新 pero kurz80年 規 Lu's Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias 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 Viles Este aprendices Este aprendices de recibir premios Estamos en pañales Pero el que sí recibe un montón de premios nacionales extranjeros Marcos Carrillo fundador de los premios Grandesa Hispana entre otras cosas y obviamente presidente tan tan silenito nois de hola que puedo decir gracias por estar aquí marco mi querido amigo que gusto verte hola teleauditorio de mi querido alejandro ruiz buenas tardes un gusto estar aquí con ustedes gracias por la invitación Gracias 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 Lo que pasa Que bueno las las cuestiones del trabajo y eso de repente no lo cuadra pero aquí estamos con mucho gusto para responder todo lo que tú quieres Enciones Fíjate Que estoy encantado y además te voy a decir algo hoy es una este mes es muy especial porque A esta le comple siete años al aire Felicidades Por eso es que decía, por eso es que dije, no, ahorita sí voy a tener, bueno, durante este mes vamos a tener muchos invitados que son, de los cuales tenemos una gran estima, pero digo, el hecho de que estés aquí, maestro, estás inaugurando esto, ¿qué te puedo decir? Muchas felicidades, de verdad que sean muchos más, seguramente con tu mandato va a ser esto un éxito todavía. Es una gran labor de equipo. Seguramente. Y ahora sí, dentro de todo esto, grandeza hispana, hablar de este reconocimiento, hablar de este premio y todo, puede ser muy, dices, ay, bueno, es bonito, etc., pero trae una logística impresionante. Hace tres semanas que se entregó esto, yo te veía la cara de satisfacción, pero también de desesperación por los pequeños detalles, por la coordinación, y eso que contabas con un gran equipo, ¿no? Sí, estoy respaldado con un gran equipo, gracias a Dios, como bien decías. Sí, y lo vi. El premio fue el 27 de enero, fue en el Teatro Sergio Magaña, un bello teatro histórico, emblemático. Sí, claro. Y realmente, bueno, son eventos que realmente uno se presiona mucho, porque aunque tienes un gran equipo, bueno, realmente la responsabilidad es muy grande por las celebridades que uno invita, ¿no? Sí. Como tú pudiste observar en esta ocasión, importante, bueno, igual que la vez pasada. Sensacional, Omar Fierro, conductor Alfredo Adame, Manuela Torres, que nos deleitó con su bello. Qué bruto, qué bárbara, qué bárbara. Qué bárbara. Alejandra Ábalos. Muchas gracias, señora, por su espectáculo, por su voz, por su presencia. Alejandra Ábalos. Qué bárbara. La verdad, qué voces, ¿eh? Sensacional, qué voces. Entonces, los terrícolas, los dandis, gente que vino de otros países, de Perú, Uruguay, como Diana Aldana, de Uruguay, de Colombia, de Estados Unidos, de París, más México, obviamente, ¿no? Realmente tuvimos una celebración internacional, mi querido Alejandro, y tú fuiste testigo de eso. No, claro, yo estaba feliz. Un premiado también, porque quiero que sepan que yo admiro, aparte del cariño que sabes que te tengo de amigos, realmente te admiro bastante, Alejandro, porque eres una persona exitosa en lo que haces, y bueno, simplemente se observa con este trabajo, esta empresa que tú mantienes desde hace mucho tiempo, que realmente yo también me siento muy contento, porque se me hizo venir contigo. Sí, no, yo te lo juro que yo estoy contento, porque decía, bueno, fui a tu emprendimiento, ahora estás en mi emprendimiento, pero hemos coincidido en muchas cosas, y eso es muy padre, y además es una, al igual que tú, es una gran labor de equipo, ¿no? Una gran labor, que nunca termina, ¿eh? De repente uno dice, guau, ya la libré, pero ahora, yo publicé apenas en mi Face, para la gente que me sigue en mi Face, yo puse una situación ahí, que creo que para mí es verídica, digo, hay una frase que dice, lo difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Yo la acabo de modificar a mi forma, es difícil llegar, pero mucho más difícil mantenerse, ¿no? Porque estás ahí, ya lo logras, bueno, ¿y ahora qué? O sea, tienes que mantener el nivel, o sea, tienes que mantener esa expectación de que la gente diga, guau, y tal vez, Alejandro, lo que sucede es que la gente quiere más y pide más. Entonces, tenemos que satisfacer a toda la gente, satisfacer el proyecto, el perfil que tenemos con grandeza, pero definitivamente lo más importante de un proyecto así es que la gente esté contenta. Sí, fíjate que yo, hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención, y ahí sí te reconozco bastante. Porque, en primer lugar, llegaban los artistas por ti, no por el, no por el, perdón que lo diga, no por el premio, que desde luego es una parte. Sí, lo entiendo perfecto. Llegaban por ti, o sea, casi que, llego por Marcos, ahora sí que quiero estar con él, quiero venir a celebrar con él este evento, ¿no? Segundo lugar, la prensa. La prensa, todos sabían que era un evento de calidad, y cuando llegamos estaba lleno el vestíbulo, estaban a la expectativa, entonces, sí tenían, o sea, sí sabían que tú les ibas a dar algo de calidad. El público me impresionó lleno, 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 y digamos que es cierto, se desfasó y todo, digo, son cosas que pasan, pero estaban ahí fieles. Acabó a las 12, yo fui el último premiado, faltan unos 5 minutos para las 12, pero me volteé y me dio gusto recibirlo con gente que lo estaba esperando hasta el final. Sí, no, efectivamente, ese tipo de eventos, como bien comenta Alejandro, se desfasó un poquito de tiempo, es como lógico, porque tuvimos exactamente 50 galardonados, entre ellos, bueno, tuvimos, no solamente celebridades de la política, bueno, del ambiente artístico, sino también tuvimos celebridades de la política, de la cultura, entonces, realmente, son 50 premios que tuvimos esa noche y que hicimos todo lo posible, ¿no?, para poder acortar el tiempo, para que no sea una ceremonia tan larga, ¿no?, pero realmente, bueno, los artistas que estaban brindándonos su voz estuvieron tan contentos y vieron el nivel del premio, que dijeron, Marcos, déjame cantar otra más. Sí. Por supuesto, o sea, digo, es su casa, grandeza hispana, es la casa de todos ustedes, y más que tuve todo el apoyo de la Secretaría de Cultura y del Teatro Sergio Magaña, de mi gran amigo, el maestro Luis Chavira, que me pidió todas las facilidades para hacer el evento, entonces, tuve que brindar esas oportunidades, satisfacción de que el artista pudiera demostrar un poquito más del talento que ellos querían, bueno, que tenían planeado para el principio, entonces, dijeron, Marcos, déjame cantar otra más, déjame hablar un poquito más, dije, adelante, es tu casa y es lo que tú quieras. Y algo que me gustó mucho, soy malo para los nombres, pero, por ejemplo, estaba Alfredo Adame conduciendo, así es, estaba Morelli, Oscar. Víctor Morelli. Víctor Morelli. El comediante sensacional. Sí, lo hicieron muy dinámico, y las señoritas, reitero, los caballeros no tomamos memoria por eso, por eso no me siento tan mal, pero qué bien lo hicieron, ¿eh? Y qué hermosas, ¿no? También, y talentosas. Hermosas, talentosas, pero además, dinámico, se presta. Había una cámara, diría, o sea, realmente, había un espíritu de celebrar, de celebración. Y muy familiar, ¿no? Sí, 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 sin duda. Dentro de los periodistas que yo estaba viendo, saludo a muchos amigos, y ellos me decían, es que venimos porque sabíamos que era un evento de calidad, y eso sí, te digo, aplaudí, aplaudieron en forma impresionante a Manuel La Torres, me gustó muchísimo. Sensacional, ¿no? La manera como la recibieron y cómo la despidieron a los dandis, y creo que también un evento, algo que me parece muy importante, el popurrí que hizo Alejandra Avalos. Bueno, qué hermosura, ¿no? Fueron tres canciones, no fue profundamente popurrí. Qué bien, o sea, yo te lo juro, cuando ves ese nivel, dices, ¡guau! No, Alejandro, está en plenitud, realmente, igual que Manuela Torres, igual que toda la gente que nos acompañó, créeme que realmente uno se siente orgulloso después de ver los resultados. Da nervios, ¿no? Porque dices, esto lo pude haber hecho así o asá, pero creo que, bueno, el resultado fue maravilloso, y quiero aprovechar para agradecerle a todos los medios de comunicación que nos han brindado su apoyo incondicional, como bien comenta mi querido Alejandro, desde la primera edición, que fue en el 2019, 18, tuvimos esa aceptación de parte de los medios de comunicación. Afortunadamente, bueno, humildemente lo digo y con mucho orgullo, tenemos ya un tiempo en esta carrera artística, ya como representantes artísticos, como promotores también, y la prensa nos conoce y saben que realmente nosotros, lo que más nos interesa es darle calidad, dar espectáculos de calidad y hacer algo que realmente podamos promover y empoderar el talento y la cultura hispana ante el mundo. Claro, yo si no mal recuerdo de ese evento, quizá me falle la memoria, pero estuvo Rolo Rañanos, estaba Liz Vega, estaba Pati Muñoz, La Vecina, dentro de los que me acuerdo, porque habían bastantes. Bueno, esta segunda edición contamos con muchas celebridades, realmente, desde Alfredo Adame, que estuvo como conductor, tuvimos Ivo Montero, Nicandro Díaz, le quiero mandar un fuerte abrazo también a un gran amigo, que es Ricardo Ríos, él es un gran empresario en Estados Unidos, mexicano, que está poniendo el nombre de México muy en alto, también fue uno de los galardonados que estuvieron esta noche, y le mando un fuerte abrazo, porque mira, el amigo tiene mucho tiempo en Estados Unidos y yo sé lo que es picar piedra, no solamente en tu país, si él se fue también para otro país que es tan difícil triunfar en otro país, pues lo reconozco a Ricardo y aparte tiene menos de 40 años, que ahí en Estados Unidos lo valoran bastante, de un empresario menor de 40 años, entonces, Ricardo también se le entregó el premio de grandeza hispana internacional por su calidad empresarial. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero al volver sí me gustaría que me dijeras, en esos momentos de presión, ¿con quién es mayor la responsabilidad? Contigo, con tu equipo, con tus invitados, con los periodistas, con el público, ¿qué te agobia más? No me lo digas ahora, hacemos una pequeña pausa y volvemos, estamos en tus propias palabras. Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización, este 2020 dona pañales, estos tienen que ser para adultos y adolescentes, puedes traerlos a Santander, número 59, Colonia Insurgente Sur, MISCUAC, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero, te agradecemos que nos ayudes a ayudar. MISCUAC. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.ed.quivos. Visita unila.ed.quivos. Número 2A. Visita una o 되지ante. Tuve la visita, puedes comer ál.es. moñas, ¡Suscríbete al canal! Glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Gracias. 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 tuvo desperdicio, así, las interpretaciones las presentaciones, hubo para todos los gustos y la presa se portó muy bien desde ópera, música romántica, estábamos hablando de Manuel José, que también estuvo cerrando el espectáculo, Manuel José es el de la polémica, de que si es hijo o no de José José, pero como yo se lo comenté a Manuel, mira Manuel, realmente aquí en Grandeza Hispana no etiquetamos a nadie pues no, no hacemos exámenes de ADN no, a mí lo que me encanta, lo que me maravilla de ti, es tu voz y tu talento, que bárbaro si, te pareces mucho a nuestro ídolo José José pero, pues bueno, ya sabrá Diosito si es o no, pero él nos está brindando un gran talento una gran voz, y creo que es lo que hay que valorar el talento de las personas y mira, para talento también las chavas que estaban conduciendo no recuerdo sus nombres pues mira, fueron dos parejas de conductores era Alfredo Adame junto con Paola Saso, muy bien la chava que ahora dicen que es la Scarlett Johansson mexicana, está guapísima la chica, ella fue la primera pareja y la segunda pareja fue Víctor Morelli Víctor Morelli, que es el comediante con Elena Svetlana una rusa actriz sensacional, muy buena conductora vino desde Rusia precisamente para el evento de Grandeza Hispana para conducirlo me parece impresionante y guapísima, ¿no? aparte de talentosas y sabes qué, las dos con carisma así es y no sé si lo pensaste pero combinaron muy bien la dinámica y todo o sea, hubo, había química no era de las cosas que te ponen con alguien que no haces química no, aquí se dio eso es lo padre o sea, viste a Paola Saso con Alfredo muy buena mancuerna se entendieron perfectamente Víctor con Elena Svetlana perfecto ella le agarraba la idea al momento y salió un resultado padrísimo la gente estaba mega contenta Susana Palazuelos estaba feliz estaba riendo de lo que hacía Víctor Morelli porque para eso lo invitamos para la parte de comedia relajada, sí, claro para relajar un poquito el ambiente y Rector ¿tú dónde te presionas más? ¿contigo? ¿con el público? ¿con los periodistas? ¿con los invitados? ¿con tu equipo? ¿con quién? me presiono más conmigo fíjate porque yo me exijo demasiado mi querido Ale a veces perdón, salud salud, gracias y salud por Astel TV por los 7 años también perdón, con permiso es con agua es agüita se los juzgamos y te voy a reclamar que no le pusiste otra cosa pura agua que increíble pero bueno realmente la presión es conmigo porque recae todo en ti al momento de estar allá arriba o sea observas que todo esté perfecto trata uno de estar perfecto y que todo esté perfecto aunque siempre puede pasar algo ¿no? de repente alguna situación que se va de tus manos pero afortunadamente en estas dos ediciones de grandeza hispana no ha pasado nada de que lamentarse realmente creo que ha estado todo maravilloso si ustedes revisan las redes sociales gracias a Dios la gente está maravillada nos envían muy buenos deseos que estuvo todo maravilloso y vamos por la tercera edición mi querida Ale te voy a decir algo fíjate que yo también soy muy exigente en lo que hago etcétera pero alguien me decía oye mira tu evento lo hablas hecho hace dos o tres meses hay eventos como el Super Bowl que lo planean cuatro años y todavía acuérdate que en un Super Bowl se fue la luce o sea aun cuando planes todo definitivamente también hay cosas imponderables no si definitivamente creo que también en el premio Oscar una televisora mexicana se les fue el audio o sea cosas que pasan en vivo y ahí vas en FA yo afortunadamente bueno grabé el evento y más adelantito vamos a tener oportunidad de grabar de pasar todo el evento en redes sociales pero bueno ya editado señores porque si tenemos que cubrir algunas cuestiones pero lo importante es que el cariño la gente ahí está la gente quedó muy contenta el artista quedó súper complacido y eso es lo importante o sea realmente que la gente te diga Marcos estuvo sensacional felicidades y que me reconozcan ahí también como como Marcos Carrillo ahí como el promotor internacional eso no lo digo yo pero lo leo y me encanta leerlo no sé si lo sea tan grande como me dice la gente pero es bonito Ale te alimenta el alma y el ego sinceramente si no mal recuerdo tienes varios premios te voy a citar estás próximamente a Nueva York voy a Nueva York te fuiste premiado en Uruguay has estado en eventos allá obviamente eso ya es un bagaje que no cualquiera lo trae y además en México si no no es fácil yo agradezco mucho a la gente que cree en mí que piensan que mi presencia bueno es importante para el evento y eso yo lo valoro muchísimo Ale porque no es fácil que alguien llegue y te diga oye te voy a entregar un premio en Uruguay o Nueva York por ejemplo ahorita precisamente el 27 de febrero voy a Nueva York a recibir el premio FAMA que lo entrega la comunidad latina de los Estados Unidos ya he recibido otros premios en Nueva York pero este premio FAMA no lo había recibido y ahora voy para allá otra vez y es bien bonito digo la verdad hemos cuidado la carrera bastante Ale tú lo sabes y ahora bueno las satisfacciones también las gozo las gozo con mucho cariño pero eso te da un compromiso enorme de que no puedes fallarle a la gente tienes que seguir adelante y adelante y eso me encanta me encanta ese reto quiero estar bien con mi público con la gente que me sigue que Grandeza Hispana crezca que la tercera edición si la quieren ver mejor que la segunda que bueno y la cuarta mejor que la tercera lo importante es que este sueño continúe y que realmente siga aportando ese apoyo a los hispanos mi querido Alejandro porque es la idea mira yo me acuerdo mucho en el evento anterior que fue acá en el sur no recuerdo exactamente donde fue en San Jerónimo creo que fue el evento ¿el primero? el primero no fue también ahí mismo en el teatro Sergio Magaña usted estaba hablando de memoria perdón yo cuando lo veía había expectativa de la gente y todo pero en este ya fue una realidad o sea allí van a sobre resultados y eso es padre si, si, si mira no puedo contarte gran cosa de la tercera edición pero créanme que va a romper paradigmas es algo que realmente en México no sé si se ha visto se ha visto creo que no pero vamos con una gran ilusión con una gran esperanza de que es algo realmente increíble lo que estamos planeando para la tercera edición y para la cuarta y mira por ejemplo también algo que me llamó la atención es que periodistas reconociendo a periodistas porque también cuando llegó Gustavo Adolfo Infante ah también Gustavo o sea todos los periodistas lo reconocieron te reconoció o sea de alguna manera eso es padre ¿no? si imagínate que un gran comunicador como Gustavo Adolfo Infante nos haga el favor de acompañarnos para mí es un gran honor que toda la gente pero es por ti o sea digo perdóname gracias hermano yo veía cuando llegó a Mar Fierro también fue la actitud vengo casi casi con mi amigo a acompañar a mi amigo esas son de las actitudes que dice oye que padre y Robertito Palazuelos también me dijo palabras hermosas en el escenario wow realmente Nicandro Nicandro lo que dijo Nicandro me gustó muchísimo si claro o sea de esas cosas que dice oye que padre acá se te mueve mucho si el sentimiento claro me gustó mucho el corazón porque palabras tan hermosas de gente tan importante que yo siempre he admirado y que de repente escucha así cosas tan hermosas wow a veces no me la quiero creer pero dicen créetela créetela créelo con humildad pero créelo con humildad porque hay que ser humildes en la vida mira lo más importante de este negocio es ser honestos y humildes porque hay gente que de repente se sube un ladrillo y ya perdieron la cabeza entonces yo creo que aquí lo más importante es estar consciente de que eres una persona alguien más que viene a aportar ese apoyo al talento hispano y que pueden contar con un servidor para lo que para lo que se les ofrezca no sin duda y vamos a hacer una pequeña pausa pero nada más yo te hago te pregunto realmente como ser humano como persona de familia que tan importante es la familia para motivarte porque yo vi que estaba tu hermana pero vi que también había tus hijos te estaban apoyando o sea me impresionó eso sí otro de los detalles bonitos no me respondas ahora y no quiero ponerte sensible ni que empiece a llorar vamos a hacer una pausa y regresamos estamos en tus propias palabras gracias como cada año ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización este 2020 dona pañales estos tienen que ser para adultos y adolescentes puedes traerlos a Santander número 59 Colonia Insurgente Sur MISCUAC Delegación Benito Juárez esta misión la concluiremos hasta febrero te agradecemos que nos ayudes a ayudar Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida en mi gestión al frente de Jardines de México trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo Unila es más visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica MISCUAC 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 Entonces estás agotado Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos Y recupera el equilibrio en tu cuerpo Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Consulta a su médico Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video